Bueno, ahora sí, bienvenidos de nuevo. Feliz día para todos, feliz domingo. Estábamos esperando a los otros cursantes, pero bueno, supongo que han tenido algunos problemas para poder conectarse. Comenzamos entonces el día de hoy, como hemos hecho todos estos días, un voluntario para la oración, por favor, de los que están por aquí presentes. Gracias. Adelante, Román. Señor, enséñame a ser generoso, a servirte como tú lo mereces, a dar sin medida, a combatir sin temor a las heridas, a trabajar sin descanso, y no esperar mayor recompensa que sea el saber que hago tu voluntad. Así sea. Bueno, comenzamos entonces con la sesión de hoy, que es el muchacho. El objeto y sujeto de lo que es nuestro movimiento y de lo que somos y hacemos, de nuestra razón de ser. Bueno, lo peor que le voy a pedir es que busquen, van a tener cinco minuticos y van a buscar tres objetos. Uno los tiene que identificar con su niñez, el segundo objeto los debe identificar con su pubertad y el tercer objeto los debe identificar con su juventud. ¿Ok? Cinco minuticos. Tres objetos, uno que los identifique con su niñez, uno con su pubertad y uno con su juventud. Cuando tengan los tres objetos, vamos a encender todas las cámaras para poder observar lo que cada quien logró ubicar. Cinco minuticos. Buenos días, Heidi. Buenos días a todos. Heidi, disculpa, no escuché clara las instrucciones. Por favor, si puedes repetir. Buenos días, Francisco. En este momento van a tener cinco minutos, o bueno, ya quedan cuatro, para ubicar tres objetos. ¿Ok? Uno de esos objetos los debe identificar con su niñez, otro de esos objetos los debe identificar con su pubertad y el tercer objeto los debe identificar con su juventud. ¿Listo? Siempre listo, Scouter. Listo, Esteban. Vénganlo por ahí porque cuando les indique, entonces vamos a abrir las cámaras para poder ver cuáles son esos objetos. Siempre listo, Scouter. Servir, servir. Siempre listo. Listo, excelente, Andy. Siempre listo, Quique. Ok, vamos entonces a ir abriendo las cámaras para que vayamos viendo entonces los objetos que cada uno logró conseguir. A ver, Andy. ¿Qué conseguiste? ¿Qué conseguiste? Andy, ¿me estás escuchando? Sí. Bueno, mi etapa como niño está representada aquí en este trofeo. Fue desde niño practicando Arden Marcial. Hoy en día tengo una etapa de Kung Fu. Y aparte, mi adolescencia fue marcada más que todo por los Scouts en el Grupo de la Merced. Y mi mayor logro en la juventud, o sea, como ya adulto contemporáneo, por así decirlo, fue cuando me gradué de la universidad a mi temprano de edad. Ok, Andy, excelente. Quique, ¿estás por ahí? Quique, ¿me escuchas? Buenos días. ¿Se escucha? Buenos días. Sí, perfectamente. Ok. La etapa mía de la infancia fue fundador del grupo Escabos los Olivos. La adolescencia fue el piano, ya que tuve clase en el Conservatorio del Estado y actualmente en la etapa adulta. Trabajo con el 9-11, los grupos de rescate y con los mercados. Ok, Quique, muchas gracias. Génesis, me dijiste que estabas lista. Esteban, también. Yo de pequeña, mi papá un poquito sobre protectores, así que no salía mucho. Lo más importante y más divertido, así que tenía mi niñez, era los cereales. Me encantaban los cereales, los fresas, qué decir, los salados, de todo. Bueno, cuando uno es niño todo parece alucinante. Y la pubertad es algo, pero lo único que me gustaba fue más. Pasé la mayoría del tiempo en una clínica debido a las crisis de asma. Pero ya en la juventud, en la juventud, logré salir adelante. Supe muchos problemas que tenía y lo que para mí es excelente. Y cada día estoy más orgullosa de ese grupo de escabos. Gracias, Génesis. Sí, a Franklin lo veo por allí también. Presente. Adelante, pues. ¿Me escucha? Sí, fuerte y claro. Ya, pero como yo no estoy en mi casa materna, estoy en mi casa. Aquí tengo pocas cosas de mi niñez. Pero sí tengo algo aquí que siempre me la recuerda. Los dulces. Todavía desde... Desde niño y hoy en día todavía los dulces, las tortas, los casillos, todo lo que sea, un postre a mí me gusta. Cosa que yo conservo de la niñez. La adolescencia, la pubertad. En mi época, pues, no teníamos el internet, pero nos reuníamos los obres. Teníamos... Escuchábamos música. Habían los discos de acetato. Luego llegaron los CD. Bueno, le puedo decir cualquier cantidad de cantantes que todavía conoce algunos por allí. Y en... Ya en mi etapa más... Vierro adolescente, ¿no? Llegando a la etapa adulta. Lo que conseguí fue esto. Tampoco empolvada porque, bueno, ya no... Estos son de aquella época. Me gustaba hacer todo tipo de ejercicios. Esto es una pesa, ¿no? Listo. Ajá, ya la logré ver. Aquí está, aquí está. Listo, Franklin, muchas gracias. Esa la podemos prestar después entonces para reunirnos a hacer un poquito de ejercicio. Ah, es que hay varias. Están invitados. Ah, bueno, excelente. Gracias, Franklin. Ajá, ¿alguien más está por allí? Que ya tenga los objetos listos. A mí no me han invitado todavía a hacer ejercicio. A mí no me he invitado tampoco. Ajá, ¿alguien de los que está conectado está listo? Esteban, te veo por aquí. Joan. Sí, listo. Joan, siempre listo. Adelante Esteban primero y luego Joan. Bueno, este, ¿sí me escuchan? Sí, fuerte y claro. Ok, de mi niñez tengo aquí, no sé si se lo grabé un teletubie. Era de mi niñez. De mi adolescencia, la música, el cuatro, la guitarra. Y de mi juventud, este, el trabajo y los estudios. Listo. Listo. Ok, Esteban, muchísimas gracias. Joan, que estaba por allí también. Joan, listo, siempre listo. Siempre listo. Primero Joan y luego entonces ella. Cuando niño, voy a poner la imagen. Yo me gustaba mucho armar juguetes, rompecabezas, lego. Aquí tengo uno, por cierto. Tengo un niño de nueve años a quien le estoy inculcando también ese hobby. No se pone la... Armar juguetes, armar rompecabezas y esas cosas. En la juventud, en la pubertad, o sea, tengo aquí unos audífonos. Era un tiempo en que la música me llamaba la atención. Me gustaba grabar música a través de la radio. Ya en la juventud, el deporte es extremo. Las bicicletas, las motos, por ahí me fui encaminando. Gracias, eso es todo. No sé si se escuchó. Bueno, yo estoy en un sitio, como decía ahorita, creo que Francisco, que no tengo acceso a las cosas que podrían representar eficazmente lo que serían las tres etapas que tú me estás mencionando. Mi niñez estuvo marcada sencillamente por los pescados. Yo llego a los ocho años a los pescados, a la asociación, y marcó parte de mi vida. Yo les voy a mostrarnos que aquí vamos a suponer un balón, que esto implica también mi ubicación hacia los deportes, que la podemos mencionar en la parte de joven, adolescente, que me marqué mucho por los deportes, pero siempre dentro de lo que sería la línea de la Asociación Escados de Venezuela y todo lo que tiene que ver. Más hacia mi juventud, mis estudios. Estoy mostrando un cuaderno. Un cuaderno siempre fueron mis estudios y posteriormente mi profesionalización durante todos los años. Pero básicamente todo dentro del camino, enmarcado de lo que era el camino de los escados, y bueno, fundamentado en el principio, en la promesa, en la ley que tiene la asociación. Muchas gracias. Gracias a ti, Edward. Ok, cerramos aquí, Edward, y vamos a comenzar. Entonces, tengan en mente lo que acabamos de ver ahorita, que lo vamos a utilizar un poquito más, pero tengan en mente esas diferentes etapas por las que pasamos y esos diferentes objetos que nos representaron en cada una de esas etapas. Comenzamos entonces con lo que sería la sesión El Muchacho. Siguiente lámina. En esta lámina vamos a ver diferentes grupos de jóvenes, ¿ok? Abra un momentico los micrófonos y vamos a identificar más o menos qué edades consideran ustedes que tienen esos jóvenes que vemos allí. Parece que tuvieran a la expectativa de algo, todos. Están relacionados en algo, pero están a la expectativa de algo. Todos están mirándose al frente. ¿Qué es el trabajo? Correcto. Y más o menos, ¿qué edades crees tú, Edward, que tienen esos jóvenes que están allí en las diferentes fotos? Ok. Todas las edades, todas las edades. ¿Y qué vas a decir algo, Rosmar, que también está por ahí? A partir de los seis años, nueve adolescentes, adultos. Ok, Rosmar, ¿y qué? Como dicen los compañeros, están a la expectativa de una información que le den a partir de los seis años hasta los adultos. Ok. ¿Yohan, ibas a decir algo? Sí, exacto. Son niños entre los seis años y diecisiete años. Porque veo aquí más adultos, porque no veo bien la imagen. Y, bueno, no es que estén a la expectativa, sino que también están posando para la foto. Porque les están, dice la clave, van a tomar una foto. Sí, además de posar para la foto, además de posar para la foto, tienen el instinto común de todos los jóvenes. Están a la expectativa de recibir alguna información, de que se nutran, poderse nutrir con todo lo que les podamos dar. Eso es correcto. Y fíjense que también están en diferentes ambientes, ¿no? Aun cuando de pronto algunos parecen que tuviesen la misma edad o edades similares, se encuentran en diferentes ambientes. ¿Correcto? Scouter, Scouter y en la fotografía de abajo de la celeste hay unos colados, con más de treinta años. Ah, bueno. Eso podemos ser nosotros. Adultos colaboradores. Eso podemos ser nosotros que andamos con nosotros. Ahora sí. Ahora sí. Ahora están ahí, entre nueve, once, doce, dieciséis, diecisiete, veinte, los más jóvenes. Ok, muy bien. Gracias, Franklin. Joan, ¿y vas a decir algo? Y luego Jennifer. Sí, que la foto se veía pequeña en la original, pero ahora que la logré ampliar, ahora sí vi a los colados, pero no, se vale. Ah, ahora sí vi con los colados. Ok, Jennifer, ¿y vas a decir algo? Sí, este, bueno, yo veo ahí como dicen, ¿no? Todas las edades y veo que están en diferentes espacios, ¿cómo se llama? Hay niños como para la manada, como para la tropa, el clan, adultos, adultos colaboradores. O sea, pienso que hay diversidad de edades, de expectativas, este, hay bastante potencial para trabajar con ese tipo de niños. Correcto. De jóvenes y adultos. De lámina, por favor. Fíjense la lámina que tenemos aquí. ¿Cuáles son las etapas en el desarrollo de un muchacho? Nos dice que la infancia iría de los 6 a los 11 años, la pubertad de los 12 a los 15 años y la juventud de los 16 a los 21. Eso se parece a la foto que vimos anteriormente, ¿cierto? Eran más o menos los grupos etarios que veíamos ahí. ¿Ok? ¿Bien? En base a estas distribuciones etarias, vamos a comentar entonces las características que ustedes consideran que tienen esos grupos, según su edad, obviamente, y con respecto a lo que serían las características biológicas, psicosocial, pedagógica y emocional de cada uno de esos grupos etarios. ¿Ok? De manera voluntaria, vamos a ir conversando sobre esto. Los que están por allí conectados. Siempre le digo esto, Cauta. Adelante. Sí, bueno. En estas etapas, tú me estás hablando de que hay diferencia entre las tres etapas en varios aspectos. Correcto. Estas tres etapas, yo las vivo a diario. Es más, yo las estudié. Las estudié. ¿Por qué? Porque yo soy educador. Tengo 30 años siendo educador. Además, tengo una maestría en lo que es este cuidado infantil. Y te puedo explicar que en la infancia los chicos requieren otro tipo de cuidado, un cuidado más específico. Su psicomotricidad fina y gruesa es limitada. Tienen menos psicomotricidad fina y gruesa. Al comienzo de los seis años, su laterabilidad todavía está en formación y requiere un estilo de cuidado un poco más preciso. Los jóvenes en la pubertad entre 12 y 15 años están en lo que nosotros denominamos la adolescencia o preadolescencia. Estos jóvenes ya empiezan a formar su carácter, a generar ideas, a pensar que la razón la tienen ellos. No quieren imponer ellos sus propias culturas. Su psicomotricidad está al máximo de su tolerancia a nivel pedagógico. La captación de información tanto en las áreas cognitivas como cognitivas están activadas. Y por último la etapa de jóvenes, bueno, jóvenes adultos es lo que consideramos nosotros en esa etapa. Ya empieza a comenzar un nivel de entendimiento mayor de las cosas. Empieza a comprender el ritmo de cómo es la vida. Empieza a saber lo que es bueno y que es malo, mientras que en la anterior podría dudar. Aquí ya empieza a entender lo que es bueno y es malo. Y está a punto de convertirse en un ser humano o un ciudadano listo para comenzar una vida adulta y ya empezar a madurar. Excelente, Eduardo. Muchas gracias. ¿Alguien más? Ok, fíjense que una característica común en lo que sería el escultismo dentro de cada una de estas etapas es que para el escultismo el muchacho siempre va a ser objeto y sujeto de nuestra labor formadora. ¿Por qué? Porque además de ser nuestro objetivo, valga la redundancia, o sea, ser él quien debe estar dentro de este proceso, pues también es parte del proceso, forma parte del proceso y de su propio desarrollo personal. Por eso dentro del escultismo el joven es tanto objeto como sujeto. ¿Ok? ¿Y de qué es objeto y sujeto? Pues del método de SCAO y del método de SCAO en acción, que es nuestra manera de trabajo. Los principios de SCAO simplemente buscan ayudar al desarrollo integral del muchacho, pero va a depender totalmente de lo que ese joven quiera y desea hacer. Fíjense, aquí ya comenzamos a ver entonces lo que serían las características por cada una de las etapas. Como bien nos decía Edward, por ejemplo, en el periodo de infancia, que sería de 6 a 11 años más o menos, el crecimiento es más lento, comienza a comprender su cuerpo, a explorarse, a ver qué soy, qué tengo. ¿Ok? Comienzo a comparar de pronto con otros niños, comienzo a conocerme. Amplía su entorno social, obviamente ya está en una edad o solamente no está en casa con mamá y papá, sino que comienza quizás a ir al colegio, al preescolar, a los 6 años y así sucesivamente, y obviamente va creciendo ese entorno social donde él se desarrolla. Uso del pensamiento fantástico, que sustituye al pensamiento paulatinamente, como decía Génesis cuando le tocó hablar de las cosas que había conseguido. Cuando uno es niño, se inventa cualquier cosa y con cualquier cosa hace un cuento. Le atraen actividades de tipo físico totalmente, el niño en esa edad es exageradamente activo, son raros los niños que vemos que son un poco pasivos y de hecho cuando vemos que son niños un poco más pasivos, pues tendemos a preocuparnos, porque es una actividad donde ellos necesitan quemar energía, donde ellos necesitan desarrollarse, donde necesitan correr, saltar y hacer cualquier tipo de actividad que los ayude a quemar toda la energía que ellos tienen. Acepta la autoridad y comprende lo que está bien y está mal. En esta etapa, básicamente pudiésemos decir que moldeamos el carácter del niño. ¿Por qué? Porque el niño, precisamente por su condición de ser niño, normalmente atiende a los llamados de atención, normalmente atiende a las instrucciones, pero obviamente eso viene en primer lugar de casa, donde ponemos normas, donde ponemos reglas y obviamente eso contribuye a lo que sería el desarrollo del niño en cualquiera de los ambientes que él esté. Comienza a comprender quién es, de dónde proviene, de qué familia forma parte y quiénes constituyen ese entorno que él tiene dentro de casa. Ya identifica quién es mamá, quién es papá, quiénes son mis tíos, quiénes son todas aquellas personas que forman mi círculo familiar. Y, por supuesto, determina quiénes entonces son familia, quiénes son amigos y todas esas cosas que tienen que ver con el entorno. Se integra fácilmente a sus iguales, aceptándolos sin cuestionarlos. A esta edad no importa que seamos negritos, que seamos blanquitos, que seamos más altos. Eso al niño en la infancia no le importa, simplemente necesita socializar y no toma en cuenta cualquier otra característica que no tenga que ver con la necesidad que él tiene en ese momento de sentirse parte de algo. Comienza a necesitar un espacio que le sea propio, en el cual se siente bien y puede diferenciarlo de los demás. Esa imagen que tienen allí es ejemplo, ¿no?, de lo que puede hacer un niño. Quizás nos hemos conseguido en casa los que tenemos hijos, que tenemos los niños que de pronto formaron algo parecido a eso que tienen allí en el cuarto o de pronto en el patio tiene un espacio que es específico para ellos. Ellos lo sienten propio, ¿ok? Y es algo de ellos y que diferencia de pronto del hermanito o del primito o de cualquier otro niño que pueda llegar al espacio donde él se encuentra. En la pubertad, ya como explicaba Edu al inicio, pues ya comienzan otros cambios. Suceden grandes transformaciones en el organismo. Como ya comienza a desarrollarse la parte sexual, los cambios en el proceso hormonal de desarrollo de los jóvenes se torna torpe de movimiento porque de pronto ya las piezas son más largas, un brazo es más largo que el otro, una pierna de pronto crece un poquito más. Entonces ellos están en todo ese proceso de cambio. Ya comienzan a formar lo que son los ideales y los valores que para ellos representan algo importante, ¿ok? Porque ya comienzan a tener su razonamiento lógico, comienza a ser rebelde su comportamiento, ya de pronto en el momento si así acaso ahorita yo pienso por mí mismo y de pronto no me parece lo que mamá o papá me están diciendo o lo que me dijo la maestra, lo que me dijo el profesor, ya comienzo a tener mi propio criterio acerca de las cosas y de pronto eso hace que me vuelva un poquito rebelde en lo que sería el comportamiento y la manera de pensar. A veces se aísla, otras veces busca a sus amigos, entonces es allí cuando de pronto vemos al niño que en el salón, está al fondo del salón, no se junta con nadie. O de pronto vemos a la mamá que se queja porque el niño se la pasa, es metido en la computadora, no sale a jugar, no tiene amigos, mientras que hay otros que son lo contrario, son totalmente extrovertidos y buscan más bien un grupo donde estar presente y donde salir, donde jugar, donde compartir. Cada vez trata de independizarse más de la familia, quiere tener actividades propias. Ya en esta etapa el muchacho quiere tener su grupo de amigos, ya no quiere que mamá me acompañe a la escuela porque me da pena que vean que mamá se despide de mí, ya quiero andar solo a ir a otros sitios donde ya no tienen mamá, papá y la familia, sino que yo me pueda desarrollar como joven. Comenzamos entonces a ver ahora lo que serían las características del chico o de la chica en la edad de 15 o 16 años hasta los 21, ya domina su propio cuerpo, sus movimientos son armónicos, ya en esta etapa pues el cuerpo terminó de crecer, de desarrollarse y ya el joven tiene dominio total de todos sus movimientos corporales, tiene gran cuidado con su presentación porque entonces ya aquí comienza esa época donde ya es más el roce de muchacho y muchacha, obviamente cuida más su presencia, de estar limpio, de estar olorosito, de cortarse el cabello, de mantenerse en condiciones presentables para poder presentarse valga la redundancia ante los demás. Cuestiona todas las leyes y normas que hasta el momento ha aceptado, como vimos ya eso viene desde la etapa anterior, ya aquí tienen carácter formado, ok, y ya son dueños de sus propias opiniones, ya comienzan a tomar decisiones por ellos mismos y obviamente pues esas leyes que ya conocíamos, de pronto ya no las quiero. Crea su propio código de normas, obviamente, eso va a depender del entorno donde él se encuentre, quizás ya la regla como les decía ahorita, que mamá me puso de llegar a las 7 no me va a gustar, entonces yo puedo negociar con mamá, mamá no voy a llegar a las 7, voy a llegar a las 8, por allí va creándole entonces su propio código y sus propias normas, quiere ser independiente, ya en esta etapa el joven quiere comenzar a trabajar, quiere comenzar a percibir sus ingresos propios, quiere hacer actividades más aún solo, sin compañía de ningún familiar que lo esté supervisando, siguiente, se relaciona con sus iguales, con fuertes lazos de amistad y con relaciones afectivas intensas, se pudiese decir que esta es la etapa donde uno conoce a los verdaderos amigos, ok, esta es la etapa, una de las etapas quizás más difíciles que vive el ser humano dentro de lo que es su desarrollo y allí pues bueno, se hacen esas relaciones más fuertes, los primeros amores como dicen por ahí y las primeras amistades, esas que duran para toda la vida, se ocupa y preocupa por definir qué va a hacer y a qué dedicarse, ya en este momento comienzan esos intereses con qué voy a hacer con mi vida, qué voy a hacer más adelante, qué futuro tengo, qué quiero planificar, qué quiero hacer y busca ser creativo, no simplemente copiar, obviamente si ya tengo un razonamiento lógico, creo mi propio código de conducta y me preocupo por lo que quiero hacer, voy a ser más creativo, no simplemente voy a querer hacer lo que hizo el compañero, yo voy a querer innovar y voy a querer hacer cosas diferentes a lo que los demás hacen, para yo de alguna manera poder identificarme como yo, o sea como Heidi, Heidi es Heidi, pero Heidi es Heidi por esto, por esto, por esto y esas características me hacen diferente a lo que pueden ser los demás. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? Hola. Ninguno, todo claro. Todo claro, qué bueno, excelente. Excelente, excelente, Heidi, perfecto. Ok, muy bien, seguimos entonces, ¿se acuerdan que les dije que buscaron los objetos al inicio y que tuvieran eso en mente, verdad? Fíjense esta lámina aquí, necesidades e intereses, ok. Toma la, devolvamos un momentico la lámina. Necesidades e intereses, ¿quién me dice rapidito? ¿Qué son las necesidades y qué son los intereses? ¿Son iguales? ¿Hay alguna diferencia entre estos dos términos? A ver, Eduardo, ¿nos ayudas? Siempre lista, Scouter. A ver, Génesis, ok. Los intereses son diferentes a las necesidades, por ejemplo, es algo tan simple como yo me levanto en la mañana y por lo tanto necesito desayunar para poder pasar el día. Pero los intereses son más como, a mí me interesa muchísimo ir a los Scouts o ser bailarina o ir a la universidad y tener buenas notas. Me interesa muchísimo comprar un teléfono nuevo. No es algo que uno necesita, pero es algo en lo que uno se interesa para su vida y es algo que también hace bien. Sin embargo, las necesidades son más importantes. Porque hay cosas que uno necesita, pero uno no sabe que necesita. Y es grandioso cuando uno lo obtiene y no sabía que lo necesitaba. Excelente, Génesis, muchas gracias. Franklin, vi que habías activado el micrófono y vas a comentar algo. Bueno, sí, una necesidad es algo que nos hace falta, ¿no? Algo que necesitamos, pues. Pues es una necesidad que es imprescindible. Hay toda una teoría, más lo habló de una teoría que jerarquizaba por las necesidades que teníamos. Necesidad de seguridad, necesidad de pertenecer a un grupo, necesidad de... Hay toda una teoría al respecto. Y un interés es algo que nos agrada, que nos motiva, es algo que queremos. No necesariamente un interés es una necesidad. Como bien lo decía Génesis, comer, tomar agua, pertenecer a un grupo, es una necesidad, es algo que hace falta para que podamos vivir plenamente. El interés es algo que provoca. Interés por algún deporte, por algún tipo de ropa, un estilo. Excelente, Franklin. Eduardo, ¿y vas a comentar algo? Sí, sí, le voy a comentar. Bueno, una de las necesidades que por experiencia propia yo veo en los jóvenes, hasta en los niños, es la... Aunque ustedes no lo crean, la necesidad de ser aceptados. La necesidad de pertenecer a algo, de sentir que pertenecen a algo. La necesidad de que las otras personas lo vean como ellos quieren que los vean. Esa es una de las que yo veo en los jóvenes como una de las necesidades prioritaria. Lo que ellos andan en busca de eso, ser aceptados, ser parte de algo. Y yo creo que es una de las necesidades importantes a nivel de los jóvenes. Porque yo veo a veces jóvenes que se aíslan por sentirse que su necesidad de ser aceptado no los han aceptado como ellos creen que los quieren aceptar. Yo quería hacer un poquito de hincapié en esa parte, de lo que sería eso. Excelente, Eduardo, muy bien. Francisco, te veo por aquí, ¿vas a comentar algo? No te estoy escuchando, Francisco. ¿Me oyes? Ahora sí. Ok, perdón. Perdón. Sí, hablando de las necesidades, Maslow tiene una estructura de necesidades que llama la pirámide de Maslow, las necesidades como tal, que entran a fisiológicas, sociológicas, culturales, entre otras, ¿no? Las de realización. Sin embargo, podemos conceptuar que las necesidades son carencias. Una carencia necesito porque no tengo, porque quisiera tenerla y no dispongo de la manera o no dispongo de la posibilidad de obtener en el momento. Eso es lo que se puede identificar como una necesidad. Mientras que un interés, como bien lo dijeron Genesis y Franklin anteriormente y ahorita el amigo Edward, es que es una afición, es un gusto, es algo que nos atrae. Por ejemplo, en el plano de la comida, que es una necesidad alimentarse para estar sano, de pronto yo puedo hacer las dos. Necesito alimentarme, ok, como una pizza que me encanta la pizza. Es como decir algo así. Entonces, en ese plano. En cuanto a la tecnología, ya hoy por hoy estamos en el siglo XXI y las tendencias de comunicaciones ahorita, ya tener un teléfono es una necesidad. Yo hace poco tiempo, poco más de un año creo, estuve sin teléfono y fue una imperiosa necesidad de tener una forma o manera de comunicarme. Entonces, es mi punto. Excelente, Francisco, muchas gracias. Por aquí, por el chat, tenemos comentarios. Joan nos dice que hay una teoría sobre las necesidades, se llama pirámide de necesidades de Maslow. Exactamente, Joan, ella nos refleja desde esas necesidades que tenemos desde que nacemos hasta que ya somos adultos. Y Rosmar nos dice, necesidad cuando surge una carencia y un interés es mirar y ver todo que puedo captar la atención. Exactamente. Entonces, fíjense, esta lámina que tenemos aquí nos da como un resumen de todas esas ideas que ustedes nos han dado, ¿no? Entonces, vemos, la necesidad es común para un grupo de la misma edad y viene asociada a la biología del individuo, lo que ustedes decían, son necesidades primarias, ¿ok? Son necesidades que tenemos, como las que ustedes mencionaban, comer, dormir, bañarme, sentir que pertenezco a. Mientras que los intereses varían según las motivaciones del joven, viene asociada al desarrollo y la crianza. Por ejemplo, un interés del joven pudiera ser practicar un deporte, ¿ok? Y es algo que puede compartir con los demás. Normalmente las necesidades son personales, mientras que los intereses los podemos compartir con otros. Fíjense la observación que está aquí al ladito. Esto nos dice, son modeladas por las condiciones del entorno y podrían estar vinculadas a las perspectivas del futuro y la condición social del joven. Obviamente es así. Como nos decía Francisco, hay algunos intereses que mencionaba Génesis en su comentario anterior. Ella tenía el interés de comprar un teléfono, pero fíjense el enfoque de Francisco, cosa que es cierta. Hay intereses que de pronto, con el correr del tiempo, pueden volverse una necesidad. Efectivamente, para nuestro diario, un teléfono hoy en día es una necesidad, porque no solamente nos sirve para comunicarnos, sino que en la situación en la que estamos nos sirve para trabajar y hemos ido aprendiendo a diversificarnos debido a todas las situaciones que tenemos. Entonces, resumimos, las necesidades son algo personal, algo que debemos cubrir para poder garantizar que tengamos un desarrollo integral o que el joven tenga su desarrollo integral, igualmente el adulto, mientras que los intereses los podemos compartir. Hay una cosita que yo quería decirles. Esto de la distribución etaria va vinculado con lo que es nuestro proyecto educativo y nuestra manera de trabajar con las unidades, como vieron ayer en la sesión de método de escado y método de escado en acción. Los grupos etarios están establecidos, pero no quiere decir que sea eso una camisa de fuerza para que los muchachos puedan acceder al movimiento. Porque, ¿qué pasa? De pronto podemos tener un niño o una niña de cinco años, que es como dice uno, un avión. El muchacho trae las competencias, tiene las capacidades y fácilmente de cinco años pudiese ingresar a la manada. Así como de pronto podemos tener un joven de 17 años que aún no ha alcanzado las competencias necesarias para poder pasar al clan o para poder obtener su máxima insignia dentro de lo que se lea la tropa. Entonces, esas edades, esos grupos etarios no son una camisa de fuerza para la aplicación del método de escado y método de escado en acción. Eso es bueno que siempre lo tengamos claro. ¿Ok? ¿Alguna pregunta está aquí? ¿Alguna pregunta está aquí? No, no, es claro. Excelente, Heidi, excelente. Ok, como no tenemos ninguna pregunta, vamos a hacer un ejercicio rapidito. En base a todas estas necesidades, ok, y estos intereses que tenemos, vamos a ver cómo podemos aplicar eso dentro de nuestros grupos de escado, dentro de nuestras unidades. Vamos a pensar rapidito, según la unidad en la que están, una actividad que podamos preparar para nuestra unidad, ok, en base a los grupos etarios con los que estamos trabajando, pero también vamos a pensar en una actividad que podamos preparar en base a las necesidades e intereses de todas las unidades del grupo escado, incluyendo hasta los adultos del grupo. Ok, tenemos tres minuticos para eso. Cuando estemos listos, damos la señal de costumbre y comenzamos con la intervención. Gracias. 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 Gracias.